Cuando cocines en el agua y el agua hiervió, bájale un poquito a fuego. De todos modos, la temperatura seguirá siendo la misma, el agua seguirá hirviendo y la comida se cocinará exactamente igual. Mientras el agua hierve, su temperatura se mantiene constante. La diferencia entre agua líquida y vapor radica en que las moléculas de vapor están más separadas. Si aplicas más calor, creas más vapor, pero no subes la temperatura. A una misma temperatura, la comida se cocina igual. Haz tu parte. Pon los pies en la tierra.